Chicos, bienvenidos ¿Sabe como molesta mi presentación? ¡Ari! Chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en el comienzo de una nueva serie con Aquino ¿Qué onda? ¿Qué onda? La cual, bueno, de Raph, ¿ok? Que es un juego supervencia Que aparentemente es como un Minecraft, pero mejorado ¡Imposible! También decirles chicos de que esta es una serie que estamos haciendo en directo Por Facebook Así que los invito a que me sigan por ahí El link está en la descripción Y también, apenas acaben de ver este video, muchachos Pásense, ya que estoy en directo ahora mismo por ahí En un directo bastante largo ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Así que nada, espero que les guste muchísimo esta serie Y que la apoyen con sus likes Y nos vemos por ahí, apenas acaben de ver este video A ver, a ver Yo soy Owie, o sea, soy el pata A verdad, yo no pude En serio, yo ni siquiera escogí el personaje Ah, ya entraste, entraste Ok Y ahí estamos, ya estamos Tú eres la chica, ¿de ves? Ya está Oye, no se puede cambiar de... Con control, con control ¿Cómo no agacho? Ah, qué chévere Vamos a explicar, según yo Bueno, a ver, tú sabías más de este juego La idea, en teoría, de este juego Es supervivencia Ok, chicos Como estamos en esta tablita Pero esta tablita Se puede convertir en una tablaza Como tu novio No, entiendo Se puede convertir en una tablaza Con casa y todo Así que, bueno En teoría, lo que debemos hacer Es pescar estas cosas Y probablemente craftear Ya que es un juego de supervivencia Y evitar caer al mar Porque, ¿qué pasa si te caes al mar aquí, no? Eh, lo averiguaremos en futuro En unos instantes Tírate, ve, tírate No, 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 no A ver, ¿quién es el hombre? A ver, ¿quién es el hombre? Tírate, pet Tú eres el hombre, pet ¿Cuál estás? Tú eres el que tiene skin de hombre Ah, ya, ya, ya Eso es el mismo hombre Chicos míos, vamos a experimentar A ver qué... Uy, tengo un... Ok, ok, ya vieron, ya vieron lo que pasa Si me meto al agua Ya, ya vieron, ya Entonces, por eso ¿Te bajó la vida? ¿Te bajó la vida? Sí, sí, sí Un barril, un barril Ok, hay que intentar agarrar las cosas Mira, pero el tiburón está por ahí El tiburón se queda cerca, eh Sí, sí, sí Y ahora lo que tenemos que hacer, chicos Para avanzar, simplemente, es pescar Porque no tenemos nada Sí, y no sé por qué Puta, el tiburón viene, el tiburón Sí, pero no creo que nos ataque Mira, mira, podemos abrir el barril Uh, acabo de agarrar tabla, tabla Hoja de palmera ¿Cómo pescas? Si no puedo Eh, los barriles no se puede Y, o sea, con clic izquierdo Manténlo presionado para cargarlo Mira, ves que por ratos vienen Vienen cosas por acá Pasan cosas por acá Ajá Ya Ahí, ahí, ahí ¿Lo puedo coger con E? No, si pasan muy cerca con E Coges lo que hay dentro Pero, por ejemplo, para pescar las cosas De lejos Simplemente mantén presionado el clic izquierdo Manténlo presionado lo más bien posible Lo mantengo, no lo coges Mira, yo no puedo coger esto ¿No te sale como que carga? ¿Ahí? Eso, eso, eso Apunta Pero, uy, se cae en el agua ¡Se cae en el agua! ¡No te cae en el agua! ¡Se te cae en el agua! ¡No te cae en el agua! ¡Me estoy bajando mucha vida! No seas, no seas noob, aquí no Mira, 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 aprende Mira Ahí está Ahí está Así te sale ¡Sí, sí, sí! ¡Coge, Lope! ¡Ah, lo cogí, lo cogí! ¡Ah, lo verga! Me dio cuerda, hoja, tabla, hoja Ok, 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 ok Mira, lo pesqué, lo pesqué Y ahora mantengo clic izquierdo otra vez Y lo jalo Y mira, me dio tabla A mí se me bugea, te lo juro ¿En serio? ¿A ver, dónde? ¡Se bugea, huevo! A ver, usa clic derecho, clic derecho a lo mejor Ahí está Ahí está, huevo Oye, voy a intentar pescar el tiburón ¡Ay, ay, ay, el tiburón, el tiburón, el tiburón! ¿Qué fue? ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Pégale, cómo, 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 cómo! ¡No sé, no sé, pero pégale! ¡Hace el martillo! ¡Hace el martillo! ¡No tengo! ¡Hace el martillo, huevo! Ok, vamos a morir Vamos a morir, huevo Vamos a morir, huevo ¡No, no, no! ¡Crate aquí de nuevo! Yo puedo hacerlo el martillo Yo puedo hacerlo el martillo Y así de nuevo le meto un mazazo por su nariz Por su ojo ¡Diablo, señorita! ¿A poco, señor? Chico, literal no sé nada del juego Así todo lo vamos a ir aprendiendo poco a poco Mira, acabo de construir una tablita acá ¿Cómo, cómo, cómo, what? Porque he hecho el martillo Y el martillo te permite construir Pero ahora necesitamos más tablas de madera No sé si te has dado cuenta Pero hay una isla allá ¡Oh, sí, sí! Nos estamos acercando, eh Creo que recién ha cargado la isla ¡Guevo, el tiburón! Puto Ya, ya, cuidado ¿Por qué has construido ahí, huevo? En vez de construir de cuatro esta cosa Espera, no sabía, huevo Lo hice por probar, no más ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Que no te vayas al agua! ¡Sale ahí, huevo! Encima creo que estamos a contracorrierte A ver, vamos a ver de construir La isla, la isla Podemos ir a la isla, eh Sí, pero no sé cómo Nos estamos pasando lejos ¿Y si muero qué pasa? ¿Me muero para siempre? Haz un puente, Skyward Sí, lo va a tallar, huevo No es mucho material, creo Debe haber... Ah, debe haber rimo Un rimo o algo, ¿no crees? Sí, remo, 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 remo Necesitamos plástico y cuerda Ok, esa es nuestra misión Aquí no, plástico y cuerda ¿Puedo pescar al este? No, no ¿Para qué le insultaste? Era muy... ¡Tamari! Ahí viene el tiburón, huevo Le viene muy agresivo ¡Ay, viene muy agresivo! ¡Te dije, te dije! Ya sabía, ya, ya sabía Dale, pégale, pégale No estoy por pegar Ah, calmartío, calmartío ¡Un nesil! A ver, ve porquería Pues lo tenía en la piedra No, huevo, le estoy pegando Pero... Se va a tener la piedra Creo que tú eres, bro Ay, huevo Me voy a tirar a... No, 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 no Espérate, espérate Acá hay plástico, huevo Por montón Pero no puedo pescar Eso es malísimo Soy malísimo Hacia arriba, vamos ¡Uf, uf! ¡Qué tirazo! Debe haber... Estaría chévere que haya alguna lanza Para que cuando venga Lo puedas matar al tiburón Sí, se hay lanza, se hay lanza ¿Se hay lanza? Oh, me estoy muriendo de sed Me estoy muriendo de sed, huevo Pero calla, huevo Sí, huevo, el agua del mal Va a tomar A ver, a ver Necesitamos una taza vacia, vamos a tener una taza vacia, eh Estamos rodeados de agua, ¿cómo te va a hacer? No sé, llenar de agua salada Ok, beber ¿Qué es LMB? Ok, creo que lo estoy bebiendo ¿Cuál es? O pásate, Pe No sé si lo estoy bebiendo o no, pero... ¿Sabes que lo tiras? ¿Sabes que lo tiras? ¿Sí? Ok, me acabo de tomar el agua, creo, eh Pero me estoy muriendo de maceta ahora, weón ¡Me estoy muriendo de maceta! ¡Está bueno, es buena! ¿Cómo hago agua? Salada, Pe, lo salado te va a hacer todavía, vas a vomitar, creo Ay, no mames, yo, weón Ya casi, ¿y cómo vamos? Es la básica de supervivencia, ¿cómo vas a tomar agua salada, weón? Y tú me dijiste que estabas borredos ya, weón Gracias, creo No, pero le hacía broma, weón, no sabía que ibas a ser tan idiota Gracias, weón, gracias Oye, bueno, ¿y cómo? Me voy a morir Premio doble ¿Cómo? No, weón, no quiero morir No quiero morir Hoy, si mueres tengo comida, Pe, si mueres tengo comida Aquí, no, no quiero morir No, porque creo que ni siquiera reaparecemos acá O sea, si morimos creo que ya valimos No Sí, ¿verdad, weón? Sí, ¿verdad, weón? Sí, ¿verdad, weón? Sí, creo, creo, creo Aquí, no, no Oh, tengo chatarra, hoja, un montón de cosas Necesitamos una cama Si te mueres tengo comida, sí Necesitamos una cama Me estoy muriendo, deséate también, acá hay un barril Si esto es como Minecraft A lo mejor, y si morimos, podemos reaparecer en camas Eh, taza Destiladora básica, weón Dime que, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Tengo, 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 tengo ¿Qué es eso? ¿qué es eso? O sea, para destilar agua, imagino Mira, 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 mira Colocar tabla ¿Colocar qué? Ok, ya coloque la tabla Coloque todas las tablas del mundo Eh, ya, ya, ahora pon agua Ponle agua, ¿no? Ponle agua que tenías Colocar tabla ese de agua hasta la Oh, oh Rápido, por favor, no te mueres, no quiero morir Estoy muy joven ¿Ya está? ¿Cómo sé si ya está? No sé Oh, pues yo me estoy muriendo, weón Yo, yo primero, weón No, weón, también tengo menos vida que tú Pero yo la hice, weón No, lo quité todo ¿Qué hiciste? Lo quité todo Coloca la tabla, coloca la tabla Ya, ya, ya Voy a ir viendo si puedo hacer más cosas Taza vacía No, me voy a morir Colocar taza de agua cerrada Parrilla, parrilla Tengo una parrilla, eh Tengo una parrilla Anda, parrilla el toque Me voy a morir Me voy a morir Ya estoy muerto Estoy muerto ¿Qué onda? El tiburón Me ha jodido Me ha jodido No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ok, cuando tú te establas ahí ¿Cómo sé cuándo el agua ya está? Estoy a punto de morir Aquí no Recuerda No, no, no ¿Qué idiota? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no Se apagó, se apagó Doxo, doxo, ayúdame Estoy en el agua Toma 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 un poquito de agua Me queda Estoy a un hilo Estoy a un hilo de vida Aquí no Estoy a un hilo Toma, toma agua Toma agua No, rescatame Rescátame Me desfallé Me desfallé ¿Qué fue, huevo? Me desfallé, huevo Ya no aguanté Te tengo que poner en una cama Te tengo que poner en una cama ¿En serio? Espérate, espérate A ver si tengo cama No, no puedes Necesitas clavos ¿Tienes clavos? Aquí no somos un desastre Ah, ese Puta, ya fui Oh, te tiro el tiburón Para que me deje en paz, fe Rendirse y reaparecer ¿Y qué pasa si me rindo y me reaparece? No, 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 no Espérate, espérate Tiburón, tiburón No, no ¿Qué haces tiburón, tiburón De esta porquería? Tengo cosas Mis cosas me voy a perder, creo No, no, no Me voy a dejar acá, chicos No vale la pena No vale la pena Tiburón, tiburón Todavía dice esta porquería Puta, ahora estoy solo Yo creo que voy yo Pero rescatame No tienes clavos ¿Cómo se consigue clavos? Si es alguien del chat No sé, estoy buscando un barril ¿Cómo consigue clavos? Yo me estoy muriendo también ¿Pudiste conseguir el agua? Sí Si pones el esto El agua ahí ¿No puedo ver tu inventario? Creo que no ¿Y si pongo rendirme y aparecer? No Huevo Te desmayaste también Te desmayaste también Sí Rendirse y reaparecer A ver Oh Oh, ok Segunda oportunidad Ahora el problema es Que aquí no No tengo ni siquiera Para pescar Ay, no tengo nada ¿What? Es hora de nadar Y conseguir las cosas Nadando Si te das cuenta Es ahora nuestro nuevo objetivo Ay, ¿y cómo se hace eso Para pescar? Pues crafteándolo En plan Suelo Tabla y plástico Tabla y plástico Ok, pues es hora de nadar Oh, pues ya no tengo vida tampoco ¿Qué onda? Oh, verdad Tengo la mitad de vida yo Bueno, en realidad tiene sentido A ver, acabamos de morir En realidad Debimos saber, ¿sabes? Está bien, está bien Hay que quitar De verdad, estaba en el cielo ahora mismo A ver, me voy a tirar a por eso Ahí voy Rápido, rápido A ver, no sabía A ver si viene el tiburón No, me caí, me caí Se quedó debajo de la agua Ahí viene, webo ¡Aaah! ¡Me come, me come! ¡Aaah! ¡Me está comiendo! Me voy a bajar toda la vida Creo que reaparecí para el video Y como un toma, toma, toma Viene un barril, webo Viene un barril Qué afortunados Sí, sí, sí Qué afortunados Tendrán nada de vida Tengo un toque Me sopa y muero Ya, 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 voy a craftear el anzuelo Puta, me falta ¿Tienes plástico? Pasa plástico, webo Eh, tengo Plástico, sí, toma Hay que ver cómo destilar Y cómo quemar O sea, cocinar, ¿no? Aguanté yo Y las olas están haciendo más grandes Sí, ¿no? Es porque es de día Ay, webo, sí, no Sí, sí, sí Está siendo demasiado fuerte el barril Oye, sí, sí, ¿verdad, webo? ¿Se hay un tsunami? ¿Te imaginas? Sí, webo A la verga Y nosotros con nuestro barquito, we Creo que tenemos que craftear la vela Para no caer en esta zona Justamente Puta, tiburón No creo que esté Ah, webo, en las olas Sí, sí, sí Las olas están demasiado fuertes No creo que sea una Pero da Más malo Ahí te la hice Tengo chatarra Hoja de palmera ¡Tengo una papa! Chatarra es para hacer clavos ¡Tengo una papa! ¡El tiburón, tiburón, tiburón! ¡No, no, no! ¡Va, quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quita, quítalo, quítalo! ¡X! ¡Uf, ok! Ok, ok, ok Lo salvamos, lo salvamos ¡Uf, gobern! ¡Uf! ¡Uf! No pasa nada, no pasa nada Tengo la solución Necesitamos una ¿Qué? Eh... Un macetero pequeño Para la papa multiplicarlo Ahí viene, ahí viene el tiburón, ¿no? Ahí viene el tiburón, ¿no? No creo que vuelva a romper Ok, no, no, no ¿Tienes el martillo hecho? ¡Otra isla! ¡Otra isla! Ok, tenemos quien es esa isla ¿Tienes el martillo? Construye acá un poco más Ok, espérate, voy a hacerlo, voy a hacerlo Creo que puedo No, 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 necesito cuerda ¿Tienes cuerda? Eh... Creo que sí A ver Sí, cuerda, toma Pasa, pasa Te voy a acuerdar, ¿eh? Ok Por favor, ya les te agarro el truco Me está gustando el juego Me está chévere Vamos a chocar con ahí la Duxo, Duxo, Duxo Duxo Oh, no ¿Qué es? ¿Morimos? No, 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 no ¿Morimos? No sé Quinta, quinta todo por si acaso No, no, creo que No, 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 no Ok Nos quedamos acá ¡Oh, lo! Está chévere en realidad Sí, no está tan mal Podría estar peor Ok No, está que se mueve Sí, está que se mueve Está que se mueve ¿Qué onda? ¿Y cómo subimos a la isla? No, muy mal ¿Y hay algo en la isla? No veo nada en la isla en realidad Hay cocos Madera No sé, a lo mejor Se puede quitar todo eso, ¿no? Somos malísimos Podríamos salir a la isla Adiós ¡Hala! Sí, sí, sí ¡Hala, hala! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un remo, un remo Un remo Estamos Hay que remar Ahí está remando Inventario con... ¿Cómo, cómo? El ahí, el ahí La i Sí, te voy a hacer la i Ah, claro ¡Ay, ay, ay! A ver Me monte, me monte, me monte, me monte Sí, sí, sí ¿Y ahora qué? Ok Eh, quédate Se está hundiendo Se está hundiendo, Duxo Se está hundiendo Eh, investiga todo lo que puedas Coge todo lo que puedas No, no, no No puedo coger nada ¡Salt, sal, sal! El tiburo viene, tiburo viene Tíbaro viene Tíbaro viene Estoy encima Tíbaro viene Coge ¿Puedes coger esto de ahí? Sí, exactamente ¡Duxo, me voy! ¡Vien el tiburo! Se me hundió huevo, mi vida, me estoy muriendo Ah, ok, tengo mucha vida, ok, ya tengo la caña, tengo la caña Ya tome agua, el tirón está el que viene Sal, porquería, sal, sal No, quite eso, quite eso, quítalo, quítalo Le pegué, le pegué, le pegué, ok, ¿ves? Ah, ¿se va? Claro, tengo mi lanza Ahora, pe, ahora Esa pesca, pe, más cerca fue A ver, a ver ¿O está en realidad está chevere, ah? Voy a plantar acá mi patata, eh Si tengo una, nada más, pero No, 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 no te la comas, no, puta Es en serio Hice esto para plantar mi patata y me la termino comiendo, soy un desastre Soy un desastre ¿Qué? No, toma, 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 toma Nooo No, te tiré todo, me faltaron cosas ¿En serio? Bueno, te tiré lo más importante, me quedaron ¿Te cojiste todo si no? ¿Cómo te ha tirado? A ti se te va a lanzar al agua Uy, ¿te levantaste? Ah, te rendiste Bueno, güey, ya reparací Pero a lo mejor podría ser una cama Güey, a lo mejor podría ser una cama, güey Oh, ¿y mi caña de pescar? No sé, supongo... Ah, yo la tengo, ya la tengo Ay, a puta, lo más importante era esto Eh, está bien, está bien No, está bien, está bien Ah, bueno, dámelo El tiburón está al costado de mi pesca En realidad se muero montado ¡Ahí se hizo! ¿Te imaginas que pesca el tiburaco, güey? ¡A la verga! ¡Tremendo pescadazo que tienes! WTF Ah, ¿serio? No lo veo A ver, toma, cógelo Sal, 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 sal Sal Dale, dale, dale ¡Pero dale! Ahí, 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 da Cógelo, cógelo A ver, te lo muestro, mira, mira, mira En tu mano, en tu mano ¡Hala! Parece un arma, ¿qué rayos? Ya, ponla, ponla ahí, ponla Colocar, güey ¡No encaja aquí! Ah, ¿en serio? ¿Tan grande? Sí, güey Ah, no, 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 no Sí, ese que... ¡Mira, mira, mira esto, mira esto, mira! ¡Oh, ya lo hiciste! Ah, le puse al revés, eso Cállate, Pepe Ahí está ¿Se coge? ¡Se coge, tiburón, tiburón! ¡Sal! 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 Mira, el tiburón está todo dañado, güey Si te das cuenta, en cualquier momento se muere ¿O cómo rotó esto? ¡Oh, se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Lo maté! ¡Lo maté, güey! ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Ahora, fe estúpido! ¿No como yo, hombre? Ahora, pero ahora ¿Puedes? ¿Puedes hacerlo? No, no puedo, güey Cuidado, venga su amiguito ¡Te estás alejando mucho, Duxo! ¡Oh, carne de tiburón! ¡Carne cruda de tiburón! ¡Oh! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Te estás alejando muy... Duxo! ¿Dónde estás? ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¿Te voy a pescar? A ver, espérate, ¿qué te vi? Te voy a pescar A ver, péscame ¿Te imaginas? Péscame Creo que vete quieto, güey Se me quedó quieto La marea me lleva por nada Acercate, sí, sí, acércate ¡Isla, isla, isla a la derecha! ¡Rima! No veo nada, no veo nada ¡Ah, sí, es verdad! No tengo, no tengo remo A ver, espérate, espérate Ahora que el tiburón se ha muerto Podemos nadar libremente ¡Libre soy! ¡Libre soy! No, vamos a aparecer otro No creo que es el único Ahora parece un megalodón, eh Ahora parece el Kraken Necesito comida, vamos Me estoy quedando super Mira como estoy nadando feliz Me mantengo a la cabeza El tiburón de mi mano, mira Pon, pon, pon la carne acá, pon la carne acá ¡Tiburón, vamos, tiburón! Se ve muy estúpido Dame, dame, dame Dame, dame, dame Mira, mira, mira Que chévere, mebón La mierda Es mi tiburón, es mi tiburón Es mi tiburón, es mi tiburón ¿Esto se puede cocinar? No, voy Ese es de decoración, nada más Oye, aquí no Yo creo que no es la siguiente misión Es ir a por esa isla, eh Estamos cerca, estamos cerca Me caí, me caí, me caí Ok Yo voy romando, voy romando, voy romando Sí, estoy romando, estoy romando también No sé ¿Tienes el ancla o lo hago yo? Sí, tengo el ancla Pero estoy intentando Me caí, me caí también Estoy intentando buscar una zona Que esté más cerca Para subir a la... A la isla Ok, es difícil subir con todas las islas No, voy caí Se cae, se cae Sí, sí, sí ¿Tienes el ancla? Sí, sí, pero ¿Nos alclamos acá? No, no Es que nos tira, nos tira la marea ¡Ah, el tiburón, pe! Y si nos alclamos aquí Y luego hacemos el botecito más grande o algo Cuida, cuida, cuida No, hay que sacarlo más, hay que sacarlo más ¿Tienes el ancla ya, no? Sí, sí, sí Ya, espérate Hay que estar lo más cerca posible Aquí Ok Ya, 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 ya ¿Cómo lo anclo? Ancl, ancla No sé, no sé ¿Anclaste? Creo que... Creo que sí, eh Sí Y encima la isla la anclaaste Sí, sí, sí Ahí está Hay que dormir, hay que dormir, hay que dormir Hay que dormir, hay que dormir Chicos, hasta aquí en esta isla Dejaremos este primer episodio Espero que les haya gustado muchísimo El siguiente capítulo estará en el canal de Aquino Igualmente Ya saben que Si quieren ver antes que cualquiera Y obviamente todos los episodios completos Ya que estamos jugando En realidad estos episodios Duran una hora y media Pero ustedes realmente lo verán por mucho Tres Tres